Familia, tutorial número 2 del canal Especial San Valentín por la fecha de publicación de este video que estás viendo ahora mismo. Vamos a explicar paso a paso cómo hacer los llaveros de litofania con la fotografía y poderle agregar ese arito arriba en la parte superior para poder colocar la anilla. Vámonos para el UBAN 3D a explicar todo el proceso. Lo primero que tienen en pantalla, creo que ya lo mencioné en el tutorial número 1 y en la introducción de los capítulos del UBAN 3D que vamos a tratar en el canal, es la página wallpaperflare.com. Se las voy a dejar aquí abajo en la descripción de esta publicación, de este video, donde trabajo y descargo todas las imágenes Full HD con muy buena nitidez, muy buena resolución. Bueno, la imagen para no trabajar con fotografías y tema algo de manera personal, vamos a trabajar en este caso con esta imagen que ven aquí ahora mismo en pantalla, buscando un poco por Google parejas míticas, parejas más famosas del tema del cine con la que vamos a trabajar. Bueno, vámonos directamente al UBAN, ya tenemos abierto el UBAN como lo ven en pantalla. Voy a intentar ser lo más corto y lo más preciso y directo posible. Quiero que cualquier duda, cualquier queja, algo que no se entienda que me lo puedan dejar abajo en la caja de información o cuéntame si ya has hecho anteriormente una litofania, qué has estado empleando, cómo las estás usando, cómo estás aprovechando poder incluir fotografías durante el proceso de impresión. Lo primero, en la parte superior nos vamos a Archivo, en File, bajamos a Crear y nos vamos a Litofania. Ya les había comentado anteriormente que tienen aquí abajo, de este lado, en la parte superior, lo que es Shea y en la forma, muchísimas opciones. Tener en cuenta que ya iré tratando más adelante en el canal varios procesos y varias opciones que podemos trabajar. Hoy vamos a trabajar con esta que ven aquí, que sería la opción número uno, la primerita, Flat, la opción plana que ven aquí. Bueno, algo que no se entiende. Tengo esta opción. ¿Cómo hago? ¿Cómo podemos modificar? Bueno, tener en cuenta lo que ya les he dicho. Jugar y tocar todos los parámetros que tienen aquí de la ventana en la parte del lado izquierda, la barra exactamente de herramienta de parámetros. Lo que te va a permitir es modificar y poder adaptar esto tal cual como lo que viste en pantalla, tal cual como has visto la intro, tal cual como está la miniatura. Poder observar lo que es un llavero, un llavero con una fotografía, poderlo imprimir de verdad algo diferente, un pequeño detalle y poderle colocar la anilla. Bueno, luego lo que es aquí la parte del model en C, en el eje X, en Z, tal tamaño, no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar simplemente. Lo que quiero es que dejar claro el tema de las resoluciones de la fotografía. Vamos a incluir la fotografía ahora mismo para poder ver el proceso, puedan ver un poco cómo va cambiando y cómo va actuando cada uno de los parámetros. Bueno, ya ven aquí en pantalla. Tienen la foto. No vamos a tocar ahora mismo lo que les estaba comentando, lo del model en Z, lo que es el tamaño, en la X. Bueno, recordar que estos parámetros, el mínimo y el máximo, los vamos a trabajar así, como ya le habéis hecho mención en el capítulo anterior de la serie de videos tutoriales que vamos a ir sacando en Luan 3D. Recordar que se puede imprimir con una resolución de 0.2. Yo les recomendaría, si estás empezando, si vas a empezar a experimentar con el tema de litofania, bueno, ir probando para que puedas entender un poco cómo influye, cómo es la incidencia en el tema de la resolución. Yo en mi caso lo tengo 0.1, luego hay fotografías que quiero que tengan más detalles, suelo trabajarla en 0.05. En este caso la vamos a dejar tal como les había mencionado anteriormente, como es el parámetro que suelo trabajar yo en 0.1. Luego esto que ven aquí en pantalla, esto que van a ver, este primer valor aquí, lo que van a ver mientras vamos modificando es que les permite cambiar un poco el ángulo. Pero nosotros necesitamos dejarlo totalmente vertical, así que si queremos dejarlo vertical, tendríamos que dejar este valor totalmente en 0. El border que ves aquí, lo que es la parte del border, pueden dejarlo totalmente limpio si quieres que sobresalga. Yo en mi caso, para llaveros, para que tenga un contorno, un acabado o algo diferente a lo que estamos acostumbrados, lo voy a dejarlo en dark. Así tal como ven, quedaría con un bordecito, un acabado sumamente guapo como el que has visto en la miniatura de la publicación y empezando lo que fue la publicación de este video. Súper importante, queremos borrar, queremos quitar, no vamos a olvidarnos de trabajar con Fusion 360. La idea de este potente software Luban 3D, como les había comentado, un programa multitarea para impresión 3D, que nos vamos a olvidar de momento de trabajar con Tinkercad.com, trabajar con Fusion, empezar a exportar, modificar el archivo, no, 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 nos olvidamos totalmente de eso. Así lo que queremos quitar es eliminar esta base que tenemos aquí para luz, aquí nos vamos a la base y el largo. Así que bueno, si queréis modificar, ver un poco cómo vamos trabajando con esto. En este caso, nosotros lo que queremos dejarla es al cero para poder trabajar únicamente con lo que es plana, la fotografía totalmente rectangular o cuadrada, según la foto que vayas a descargar y vayas a trabajar. Súper importante, quiero recalcar, tener mucho cuidado con el tema de la foto para que sean fotos a máxima resolución. Así que es súper importante tener ese detalle. Luego, Oscar, cómo agregamos lo que es la parte de arriba en la zona superior, lo que es el arito para no llevármelo a Tinkercad, tener que agregar, agrupar la pieza, nada. Tenés todas las opciones aquí directamente en Luban 3D y te olvidas de otro programa. Nos vamos a esto que ven aquí, Hangar. Ahora mismo lo tenemos desactivado, lo vamos a colocar aquí arriba. Yes, lo activamos en sí, le dejamos. Súper importante, no lo vamos a dejar con esto tan exagerado, con este diámetro tan a lo bestia. Así que vamos bajando y vamos adaptando según lo que quieras trabajar. Yo en el caso de la que estoy sacando, la saco con tres, exactamente como lo ves el diámetro, y entraría una anilla de las tamaños estándar que solemos comprar en China, en AliExpress, en una tienda de lo que son las típicas anillas de estas para llaveritos. Luego lo que es el tema de los soportes, nos lo tocamos. Y bueno, yo en este caso simplemente iba a explicar y creo que se puede dejar un poco claro la información en menos de 10 minutos. Yo creo que es más que suficiente si queremos preparar esos llaveritos para especiales San Valentín, para algún regalo, alguna fotografía de pareja, regalar si no es para San Valentín, alguna fotografía de alguna mascota, algo que quieras colocar directamente y que puedas llevar en las llaves de casa, en las llaves del coche y tenerlo como un recuerdo. Simplemente poder voltear, poder subir la fotografía, poder imprimir esa litofana y poder ponerla al trasluz, bien sea con una linterna, con una luz directamente al sol, a la luz solar que puedas ver del día al día y poder realmente apreciar lo que es el tema de las litofanias para lo que son muchas personas que es algo desconocido hasta ahora y no están metidos de lleno con el tema de impresión 3D. Familia, espero que les sirva un poco de ayuda este pequeño tutorial de manera muy rápida con la primera parte, el capítulo de litofania, en este caso totalmente planas y suprimiendo lo que es la parte posterior para colocar una lámpara. No te olvides de suscribirte al canal que vamos con nuevos tutoriales de Luban 3D. Un saludo a todos familia y hasta la próxima.